Es muy, muy, muy importante hacer hincapié en eso. Nos han oído hablar esto cada edición. Repetieron que queremos apoyar el diseño nacional, queremos apoyar a los diseñadores nacionales, queremos apoyar a los emergentes. Es muy importante que podamos desarrollar talento nuevo. Y algo que fue muy, muy, muy difícil fue lograr estructurar la industria de la moda para que pudiera haber venta. Creo que hoy ya no hay una excusa. Gracias a Amazon, porque le están haciendo un gran apoyo para esto. Más todas las demás plataformas, más todas las demás maneras de vender, no hay excusa, señores. Creo que es importante que todos tengamos una pieza, dos piezas de un diseñador mexicano, porque más que nada hoy necesitamos el apoyo para el producto nacional. Gracias a Mercedes Benz, gracias a Ford Johnson, gracias a todos los patrocinadores. No quiero que se me olvide alguno, entonces por eso no quiero decir a los demás. Creo que hincapié más que nada hacia todos, el mensaje es, piensen realmente por qué están en la moda, por qué les gusta la moda, por qué les interesa venir al Fashion Week. Y realmente vean que lo importante es apoyar el desarrollo, apoyar el crecimiento económico del país, apoyar a las industrias creativas. Si no, realmente todo se queda en puro blog. Así que por favor, háganme el esfuerzo. Una prenda, dos prendas de diseñadores nacionales, por favor, es muy muy importante. Una vez más, gracias a Bea por sus 50 años. Quiero estar aquí y yo, que es el principio de los padres. Y bueno, vamos a poner los padres, vamos a cambiar el modelo de nuestras conferencias de prenda. Espero que les guste. Y bueno, muchas gracias. Gracias totales a todos. Gracias.